Son mujeres que lucharon y construyeron junto a personas que tenían planificado traicionarlas y destruirlas. Y que una parte necesaria de toda la cadena de boicots ramificados requería Que curioso, requería que no supieran nunca que la mayoría de las consignas que habían emprendido, por lo menos las más acertadas, habían partido de esos trabajos míos. Entonces, cuando digo las más acertadas, no me refiero a que sean acertadas porque estén dentro de las publicaciones viejas mías. Sino porque a diferencia de las otras que fueron tergiversadas, las otras posiciones y manipulaciones ejercidas con posiciones trastocadas No condujeron a ningún éxito contundente. Por el contrario, lo que parecía contundente y exitoso en realidad era el aparato que la derecha ponía Para servirse de torcer el destino de un enfoque posicional que podía haber gravitado en otra clase de triunfo Donde lo capitalizado fuera capitalizado como triunfo de izquierda. Es muy largo y es muy difícil de explicar a qué me refiero y más en estas condiciones de desigualdad económica de acceso a una puta máquina de internet, por ejemplo O a un puto diálogo en privado entre varias personas, por ejemplo O a un puto diálogo colectivo luego de haber trabado relaciones de confianza La confianza se logra a través del conocimiento Porque cuando uno sabe lo que realmente está en juego y lo que realmente está pasando Puede medir las intenciones que van a vulnerar las demás posiciones Esa es la diferencia